No, ya estoy ya, pero que saco la base de los plazos en el corazón, no lleves tu cuerpo No hermanito, juta, con solo decirte que yo no, yo no lavo mi boxer Para ahorrar agua hermano ¿Qué? ¿Qué? ¿Lo que he querido? ¿Por qué me trae el doctor? No molestes Me mojan las bolas por la culpa de esas de las p***as que están llamando ¿Qué? ¿Qué? ¿Aló? ¿Aló? Oye, Oye, ese pepe del tío, ¿Pido? ¿No es que estoy jugando? O cuando estás tú cachando con tu tío te interrumpo Hermanito, me disculpas por gritarte, hermanito Porque hermanito Escapada fenomenal Escapada 10k Puta, hermanito Yo estoy buscando chamba, hermano No, hermanito No, hermanito Con solo decirte que yo no lavo mi boxe Para ahorrar agua, hermano Para ahorrar agua, yo no lavo mi boxe Le doy vuelta, nomás ¿Cómo se llama tu flaquita? ¿Qué? ¿Qué? ¿Aló, hermanito? ¿Aló? Amor Estoy ahorita en la casa del bootycito Estoy c***ando con el booty Uy, c*** Me mojé, me mojé las bolas Me mojé las bolas por la culpa Esas crapas que están llamando ¡Hermano! ¡Hermano! 5 segundos 5 segundos, por favor 5 segundos, por favor 5 segundos, por favor 5 segundos, por favor 5 segundos, por favor, guys Gente, mis bolas están húmedas Y me acabo de sentar en mis bolas húmedas Puta, no le rasco la tula Mira, se muere Aló hermanito lindo, ¿por qué me llamas? ¿Qué quieres, Michele? Abre la boquita, Pe Mira, silencio, justo cuando voy a entrar Bueno, acá, acá Puta, qué buena cúpula me he metido No lo pueden negarme No maten, no pe Puta, eres un imbécil No, manito, yo y yo, acá yo llamé a cada uno, este, número de trance que quiere hacer servicio Qué rico Qué rico, qué rico, Ember Quiero que me metan la tula Espera, qué mierda Ah, sí, 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 sí Mote, amor, amor, no me llames, ahorita estoy cachando ¡Espera, que mierda! ¡Espera, que mierda! ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Yeah! ¡Yeah! ¡Maldito lío! ¡No! ¡No hagas huevadas! ¡Dame silenciaron, brother! ¡No tengo mala para la cúpula! ¡No! ¡Booty no! ¡Booty no! ¡Mi flaco! ¡Bootycito, por favor! ¡Amor, que pasao? ¡Aló! ¿Cuál señor Renato Rodolfo Utilier Vázquez? ¡Amor, ya te he dicho que el butista me está rentando el cúpula! ¡Le habla José Abelardo de la comisaría de Ippara! ¡Booty! 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 ¡Bootyraaaa! ¡Atanto a mí! ¡Atanto a mí! ¡Ya quiero Easy Toad! ¡Urtea! ¡Ahhh! ¡Olé, toro! ¿Qué quieres hacer en el bar? ¡Ayúdeme! ¿Qué pasa? ¿Y por qué? Dime, ¿por qué me estás llamando? Yo voy a ganar. A ver, pero dile a la gente, dile a la gente. ¿Qué pasa si gano? Si vos ganas esta partida te regalo dos primas mías. Ya, pero las quiero así, bien gringas, así que sean permanentes las argentinas. Bien argentinas. Ya, ya, atrasco ya. Si gano esto entonces vamos a ser cuñados. Si. Oye hermanito, más bien, oye yo si te voy a visitar a Argentina hermano. Yo también te voy a ir a visitar algún día loco. No, pero yo si voy a ir a Argentina hermanito, porque estaba pensando... Argentina, Argentina. No, pero aunque sea, no sea rata. Ya, pero firme, me sacas a las primas. Sí, en serio te digo. ¿Pero en qué parte de Argentina estás? Eh, ahora estoy en corriente. ¿Conocé? No conozco, pero solo sé de que, puta que, puta que... Yo, yo soy de Buenos Aires. Pero o sea, yo quiero saber dónde están tus primas. ¿Qué ha pasado? ¿Estoy muriendo? Claro, claro. Te llamo un argentino y te arrodillas. Te llama el chapocito, el que vive en la punta del cerro. ¿Por qué? ¿Por qué su prima P? ¿Por qué su prima P es ojos azules P? En cambio tu prima P me va a robar el celular con chasumaya y me va a chantar un hijo. No. ¡Pueven P, muchachos! Puta, mira cómo se ponen. Se ponen como bebitas. Esto es lo que he criado, causa. Dime, ¿eso es lo que he criado? No, dime, tú, haz el doctor. No molestes. ¡Ay! ¿Te pusiste celosa bebita linda? Ya ven, me voy a sacar la tula para que me lambas el requesón de la tula. Hermanito, ¿dónde pones el ofán que Buticito es para todos? Buticito es... Buticito es hermano para Perú, para Argentina, para Chile, para Bolivia, hermanito. ¡Suscríbete! 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 Tengo que hacer el chupiestrín a las 11 y mira, bueno, ahorita la gente del Morado debe estar ahí con chasumaya acribillándome. Debe estar con su canchita ya toda fría, con la cancha fría. Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Es la basura de nervios eso ya, ya me llevo al huevo ya Puta este otra estaba ganado hace media hora Ayúdenme, ayúdenme, ponme Glimmer a mi c***o Madre dios s*** Me mato ¿Por qué no me pones Glimmer a mi? A ver dime Ya pejentito nos vemos en el morado gente Estoy como Buticito en el morado gente, en los vidrios It's Simply Josiah No te pones Glimmer a mi Lo que ha creado No molestes Ay te pusiste celosa bebita linda Ya ven me voy a sacar la tula para que me lambas el requeson de la tula Hermanito no te pones de los fan que Buticito es para todos Buticito es hermano para Perú, para Argentina, para Chile, para Bolivia hermanito Odicione ¿Vean al amor de Dios? Te pones en mi